Dicen que en Texas todo es más grande. Esto es indudablemente cierto cuando se trata de energías renovables y limpias. Ningún otro lugar de Estados Unidos tiene más plantas y proyectos de energía eólica y solar. En los últimos años, esas extensas zonas y paisajes rurales, esas enormes granjas y ranchos ganaderos privados por los que Texas es famoso, empezaron a dar paso a grandes proyectos de turbinas eólicas y paneles solares. Pero esto se podría acabar. Este es Michael Pickens, nieto de un gran magnate estadounidense del petróleo. Nos encontramos con Ellen Dyke, Texas. Michael participa activamente en un grupo de terratenientes que se oponen a un proyecto de energías renovables. Pasen, esta es nuestra casa. Michael lucha contra la multinacional energética francesa Angie que quiere ampliar un parque de paneles solares que está justo al lado de la propiedad de su familia. El chiste es que es la tierra más estéril del este de Texas. Aquí no se puede cultivar mucho. Se podría tener un poco de ganadería, pero es un lugar muy tranquilo y aislado, de no ser por los paneles solares. Cuando llegaron, comenzó una pesadilla, dice Michael. Quiere demostrarnos que tener una enorme planta solar en su zona es una mala idea, tanto para el medio ambiente como para la gente que vive aquí. Aquí está la casa de Michael Tiggs. Los paneles están justo detrás. ¿Cuánto vale ahora esta tierra? ¿Cree que a alguien le importa lo que pase con su trocito de tierra? Está furioso, pero ya ni siquiera sale de su casa. Michael y otros granjeros no entienden por qué quieren construir un parque solar en Dyke. Se trata de un humedal densamente boscoso. Aquí llueve mucho y la zona no parece nada adecuada para un parque solar, sea o no de energía limpia. Su impacto para el medio ambiente y el ecosistema es devastador. Hay que talar grandes extensiones de bosque y afecta a la fauna y la contaminación de sus aguas residuales es un gran problema, dice Michael. Esto es capitalismo. Se trata solo de maximizar los beneficios. Nosotros no importamos. Soy tejano de quinta generación. Este es mi hogar. Y si alguien viene aquí y arrasa mi casa, contamina mi agua, destruye mi ecosistema y destruye mi vida silvestre, entonces voy a luchar. Tanto Michael como sus amigos y muchos de sus vecinos quieren seguir presionando para revertir la situación. Consideran que sus tierras son el lugar incorrecto. Llévenlos a otro sitio, como San Angelo. Allí hay mucho terreno llano, sin árboles, ni ranchos, ni granjas. Allí se pueden poner muchos paneles solares. El gobierno puede construir líneas eléctricas desde allí. San Angelo en el oeste de Texas siempre ha estado relacionada con la energía, su exploración, su producción y su distribución. La antigua ciudad petrolera ha sabido aprovechar ahora las oportunidades que ofrecen las energías renovables. Por eso la Cámara de Comercio Local está impulsando los proyectos de tres gigantescas plantas de energía solar para la región. Tenemos mucha tierra aquí y no toda es igual de apta para la agricultura. La energía solar nos brinda algunas ventajas realmente importantes. No solo en términos de producción de energía, sino también de crecimiento de nuestra economía local. A finales del año pasado, una empresa surcoreana terminó de construir un enorme proyecto solar a las afueras de San Angelo. 447.000 paneles solares que generan hasta 160 megavatios de electricidad. Un segundo proyecto entró en funcionamiento ya en 2020 y ahora se está desarrollando un tercero. Los tres juntos suman una inversión de 800 millones de dólares. Una de las razones por las que nos fijamos en las energías renovables es porque dan al condado la capacidad de atraer y fomentar inversiones a gran escala que son fáciles de aplicar en el terreno. Son claramente no contaminantes y fiables mientras se revisen los equipos y los recursos naturales como el viento y el sol y hagan su trabajo. Son prácticamente intemporales. En San Angelo el sol brilla casi siempre. La ciudad tiene mucho espacio y está rodeada de tierras de cultivo llanas y baldías hasta donde alcanza la vista. Aquí los grandes proyectos de energía solar y eólica tienen sentido. Esto nos lleva de nuevo al este de Texas a Mount Vernon. Nos reunimos con BF Hicks, que posee aquí una gran extensión de valiosas praderas. El abogado jubilado nos muestra lo que está en juego en su ciudad desde un punto de vista ambiental, ya que los desarrolladores de parques solares están comprando las tierras circundantes. De aquí en adelante, las próximas nueve millas, está todo arrendado a plantas solares. El dueño se irá a vivir a otro lado, con su casa y todo. Esta gente recibe tanto dinero que dejarán a la Compañía Solar instalarse aquí. De vuelta al despacho de Hicks. Junto con David Trusdale, presidente de la iniciativa Ciudadana Local, Hicks pasa incontables horas cada semana intentando averiguar cómo proteger las praderas autóctonas de Texas. La cuestión más importante para los dos terratenientes y conservacionistas. El mayor obstáculo que ven es este. Realmente no hay regulación. Las energías renovables no tienen que registrarse previamente. No necesitan estudios de impacto ambiental. Simplemente pueden atacar sin más nuestro medio ambiente. La tecnología avanza tan rápido y la gente gana tanto dinero con ella que no están prestando atención a los daños ambientales. David Trusdale, B.F. Hicks, Michael Pickens y muchos otros terratenientes de Texas están librando una ardua batalla contra el desarrollo no regulado de las energías renovables. A pesar de las continuas y crecientes batallas legales entre los terratenientes conservacionistas y la industria de las energías renovables, muchos aquí quieren normas y reglamentos sensatos, cooperación y soluciones para el futuro.